Gracias, señora presidenta. Yo acompañé una minuta, que es un tanto larga, pero no la voy a exponer completa. Pero voy a hacer alguna referencia a ella, porque ahí pueden haber algunas explicaciones que en la exposición no alcancen a caber por razones de tiempo. Si me permite una apreciación general del sistema propuesto en el proyecto, antes de entrar al detalle. Yo diría que es un proyecto que está afectado de una incoherencia fundamental. Y es la incoherencia de pretender que sea un sistema de créditos y que sea solidario. Y yo creo que esas dos cosas son dos cosas que son incompatibles. Entonces, la pregunta que uno se formula es, si se trata de hacer un sistema solidario, ¿por qué hacer un sistema de créditos? Si se trata de hacer un sistema de créditos, ¿por qué hacer un sistema solidario? Y esto puede parecer demasiado abstracto, pero yo creo que tiene relación con varias cuestiones que en el proyecto muestran que son disfuncionales desde el punto de vista de la propia lógica de fundamentación del proyecto. Y yo creo que la razón de esto es que hay algún sentido en que todas las cuestiones importantes que estuvieron en discusión acerca de la justificación de la gratuidad, un proyecto de este tipo las concede, pero sin reconocer que las concede. Y precisamente para no reconocer que las concede, insiste en llamar y tratar en parte a este sistema como un sistema de créditos. Y eso tiene consecuencias en el funcionamiento que son, desde el propio punto de vista de la lógica, que de la justificación que subía hacia el proyecto son incoherentes. Entonces, eso es lo que me interesaría mostrar y en el contexto de eso ir formulando las observaciones más puntuales sobre el proyecto. Cuando yo me refiero a las cuestiones discutidas sobre la gratuidad en general, me refiero a cuestiones como las siguientes, que es la gratuidad regresiva. Yo creo que después de este proyecto uno puede demostrar con números que hacer de este proyecto un sistema no de créditos, sino un sistema genuinamente gratuito, sería un beneficio para los más pobres y un perjuicio, o una carga para los más ricos. Porque el argumento de regresividad descansa en una inversión total de la situación. Porque el argumento de la regresividad asume que la educación sea un mercado, una mercancía, que pueda ser comprada según el dinero que cada uno tenga, y que haya subsidios para quien no puede comprar por sí mismo, es un privilegio para el más pobre porque tiene un subsidio, y es una carga para el más rico porque tiene que pagar. Y que en esa lógica, claro, si se ampliara, si se hiciera universal, la gratuidad sería un privilegio para el más rico. Pero la verdad es que en los hechos funciona exactamente al revés, que hay un sistema de mercado, quiere decir que la educación se distribuye conforme a una relación de precio-calidad, que hace que quienes pueden pagar por ella reciban mejor educación o más educación. También se ha dicho que la gratuidad o la idea de los derechos sociales choca, es una choca con la libertad, pero el propio proyecto concede que el hecho de que no haya financiamiento público para la educación limita la libertad de los estudiantes en los casos en los cuales ese financiamiento no existe. O sea, el propio proyecto concede que un sistema de mercado no maximiza, sino limita la libertad. Y tercero, se dijo en su momento que la gratuidad era impagable dada a las condiciones económicas de un país como Chile. Pero yo creo que con este proyecto, de nuevo, uno puede demostrar que precisamente en la medida en que se trata de un crédito, solamente en la medida en que se trata de un crédito y porque se trata de un crédito, este sistema está diseñado de modo tal que por diseño será siempre deficitario, como lo decía el jefe de la División de Educación Superior. Es decir, es parte del diseño de este sistema que sea siempre deficitario y que requiera gasto permanente, recursos nuevos del Estado. Cuando si fuera un sistema alternativo que no fuera de créditos, no tendría por qué hacer eso. Y eso es lo que a mí me gustaría explicar. Para entender esta cuestión, creo yo, uno debería tratar de pasar de las palabras, porque las palabras están muy cargadas y no significan mucho. De hecho, cuando uno, por ejemplo, cuando se discutía la posibilidad de que la gratuidad se financiara con un impuesto especial, uno escuchaba a gente decir, ah, es como si fuera un crédito. Y recuerdan ustedes cuando se discutía en el contexto de la reforma previsional la posibilidad de que parte del aumento de la cotización previsional fuera a un fondo solidario, la objeción era, ah, pero es que eso en el fondo sería un impuesto al trabajo. Entonces, aquí hay algo bien extraño de conceptos que son, o sea, que los créditos devienen impuestos y vuelven a ser... Entonces, yo creo que hay que poner algo de claridad conceptual para que con esa claridad podamos mirar el proyecto. Y entonces, lo primero que creo que uno debería preguntarse es, ¿qué es un crédito? Más allá de las palabras. Y un crédito, creo yo, lo que define al crédito, y no me refiero a una definición jurídica del crédito, sino a la cuestión que apunta hacia lo que importa en la discusión pública sobre gratuidad, lo que caracteriza a un crédito y explica por qué el deudor que debe un crédito puede sufrir un agobio o apremio económico, es que el criterio para determinar qué es lo que el deudor debe pagar y cuánto debe pagar, y cuándo debe dejar de pagar, y cuándo se extingue la deuda, etc. El criterio es qué es lo que ese deudor ha recibido. Normalmente es un capital más intereses. Pero lo importante es, el criterio es lo recibido. Un crédito se define porque el deudor tiene el deber de devolver lo recibido, incluyendo, en su caso, los intereses. Cuando uno compara un sistema de créditos con un sistema, por ejemplo, con sistemas que existen para otros mecanismos que son de seguros sociales, en los cuales no hay créditos, hay cotizaciones, como seguro de desempleo, cosas de ese tipo, ahí lo que cada uno paga no es lo que equivale a devolver lo recibido, ahí lo que cada uno paga se calcula por referencia a la capacidad de pago de cada uno, a la capacidad contributiva. Entonces uno paga, por ejemplo, una proporción de sus ingresos. Esa proporción puede también ser progresiva, uno puede ser 5 o 10% según el tamaño, pero el punto es, cuando se trata de cotizaciones a un seguro social, el cálculo de lo que cada uno debe pagar se basa en la capacidad contributiva de cada uno. Y por eso uno no puede quedar encalillado con cotizaciones, porque si no tiene ingresos, no cotiza. O si tiene pocos ingresos, cotiza poco. Cuando se trata de un crédito, el cálculo de lo que cada uno debe pagar se hace por referencia a lo que cada uno ha recibido. Y como lo que cada uno recibió es en principio, en teoría, independiente de lo que cada uno está generando como ingreso en el día de hoy, entonces es perfectamente posible quedar, entre comillas, encalillado por créditos. Cuando uno hace esta diferencia entre créditos y cotizaciones y sistemas de seguro social, ¿dónde cae este sistema de crédito solidario? Y aquí uno podría, para simplificar las cosas, para hacer una exposición un poco más rápida, uno diría, va a haber en principio, es parte del diseño del sistema, que va a haber dos grupos. No va a haber grupos, simplificando, por cierto, no tienen por qué ser dos, pero, o sea, podríamos elaborar categorías intermedias, pero para ilustrar el punto, van a haber algunos que van a tener ingresos altos después de egresados y van a haber algunos que van a tener ingresos bajos después de egresados. ¿Cuál es la situación de quienes tienen impuestos altos después de egresados? Entonces, ellos pagarán no más del 10% por no más de 180 cuotas, porque antes de alguna de estas dos cosas van a terminar de devolver lo que recibieron y habiendo devuelto todo lo que recibieron más del 2% de intereses, entonces su deuda se extingue. Para ellos, entonces, es indiscutiblemente un crédito. Nótese que precisamente porque ellos no van a pagar más, precisamente porque para ellos es un crédito, o sea, que ellos solo devuelven lo que ellos recibieron más el interés, que incluye el interés, precisamente por eso el pago de este primer grupo, el grupo de los egresados más ricos, no va a ser un superávit para el sistema, no va a ser un déficit, es verdad, pero no va a ser un superávit, porque no va a ir más allá de recobrar lo que el sistema invirtió en ellos. El otro grupo, ¿qué va a pasar con el otro grupo? El otro grupo va a pagar, el otro grupo es el grupo de bajos ingresos, y ellos van a pagar 180 cuotas, algunas de esas cuotas pueden incluso ser cero, por cierto, porque lo que el proyecto llama suspensión de cuotas en casos de santidad, como la cuota igualmente se computa hacia el pago total, en realidad una suspensión es un descuento del 100%, porque no es que se suspende y después vuelva a correr, es que sigue corriendo y esa cuota se reputa pagada. Entonces, va a pagar hasta 180 cuotas, de no más del 10%, pero no va a alcanzar a devolver todo lo recibido, y su deuda se va a extinguir. Entonces, para ellos no es un crédito, porque el total que tienen que pagar no se calcula por referencia a lo que ellos recibieron, el total que ellos deben pagar se calcula en total en referencia al ingreso que ellos producen, será el 10% por 180 cuotas. Por lo tanto, para ellos no es un crédito, para ellos es una cotización, y por consiguiente, como es una cotización calculada de acuerdo a su capacidad de pago, no de acuerdo a lo recibido, y como ellos tienen ingresos bajos, entonces este segundo grupo va a ser sistemáticamente, por diseño, deficitario para el sistema, naturalmente, es todo el punto de la solidaridad. En un sistema de seguro social en que fuera de cotizaciones para todos, el déficit causado por un grupo sería compensado por el superávit causado por otro grupo. Pero como para unos es cotización, para los más pobres, y para los más ricos es crédito, precisamente por ser crédito, entonces el sistema va a tener déficit por un lado, y va a salir, digamoslo así, ras-ras por el otro, con lo cual va a ser, entonces, deficitario. Va a ser un sistema que significa gasto año a año. Si uno se preguntara, ¿cómo pasar de un sistema como este, en que es cotización para unos y crédito para otros, a un sistema que es cotización para todos, ¿por qué no hacer un sistema de cotización para todos? ¿Por qué no hacer un sistema que llegue incluso al décimo desil? Nos dicen, porque eso sería regresivo, porque sería darles un privilegio a los más ricos, pero si fuera cotización para todos, los estudiantes de más altos ingresos pagarían más, porque pagarían el 10% por 180 cuotas, que es más que lo que recibieron por hipótesis, o sea, por definición, en realidad. Y de ese modo, el sistema sería un sistema sustentable, sería un sistema financiable, sería un sistema más progresivo, etc. Entonces, toda esta discusión sobre la regresividad o la insostenibilidad de un sistema de gratuidad, yo creo que después de un proyecto como este, ha quedado decidida. Es decir, con los propios números que el gobierno pone, yo creo que se puede demostrar eso. Ahora, habiendo aclarado de ese modo las cuestiones, uno puede ir a algunas cosas que yo creo que son más a otras dimensiones del proyecto. Pero este es siempre el problema que va a aparecer en todos los casos. Lo que corresponde a la justificación del proyecto, la idea de tener un sistema solidario, es que sea un seguro social con cotización en que cada uno paga de acuerdo a sus capacidades. Pero para no tener un sistema de seguro social con cotización en que cada uno paga de acuerdo a sus capacidades, para poder decir esto es un crédito, porque al decir esto es un crédito, se sigue diciendo, se puede seguir diciendo que la educación tiene precio, y por lo tanto que la educación sigue siendo una mercancía, y por lo tanto que sigue siendo un mercado, para poder hacer eso, el gobierno, creo yo, al diseñar este proyecto, está dispuesto a crear un sistema que por diseño es insostenible, o sea, no insostenible, es gasto, y está dispuesto a tener una serie de otras características que más o menos son consecuencias de esta idea fundamental, de que seguir llamándolo crédito, y que sea un crédito por lo menos para los más ricos, que se manifiestan en varias de las disposiciones del proyecto, no me voy a poder referir a todas, señor presidente, pero varias de ellas, o sea, todas ellas, las que yo creo que son relevantes, están en la minuta, pero me voy a referir a algunas que yo creo que son las más notorias. Primero, es un sistema focalizado, no deja de ser extraño, un esfuerzo de focalización, porque cuando uno focaliza en el 90% más pobre, la focalización ya parece más bien una cuestión de principios nomás, que se hace solamente con la finalidad de afirmar la importancia de decir esto es un beneficio focalizado, y que sea un beneficio focalizado, está conectado a otra característica del sistema propuesto, que es flagrantemente contradictoria con varias cuestiones que han salido en la discusión, que es esta idea, que también caracteriza al régimen de gratuidad institucional, de que es una decisión totalmente voluntaria y potestativa de cada institución privada unice. No, es decir, que hay una asimetría, las instituciones estatales, las públicas, la ley decide si se suman a la gratuidad, tanto al financiamiento institucional para gratuidad, como a este sistema propuesto en el proyecto. Las instituciones privadas decidirán por su cuenta, sin darle razones a nadie, es decir, es una decisión enteramente potestativa, y esta es una cuestión que debería llamar a reflexión, porque cuando se pretendió introducir gratuidad a través de glosa presupuestaria, la entonces oposición recurrió al Tribunal Constitucional alegando que la glosa que hacía distinciones entre entidades privadas y entidades públicas era inconstitucional porque discriminaba arbitrariamente al vincular el beneficio del estudiante a características que no dependían del estudiante, sino de la institución. Y el Tribunal, requerido para eso por la derecha, o por la entonces oposición, y en una declaración que fue celebrada por la entonces oposición hoy en el gobierno, el Tribunal dijo lo siguiente, en la sentencia Rol 2935, lo que objeta esta magistratura es que a dichos estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la gratuidad consagrada en la ley de presupuestos condiciones ajenas a su situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculadas en determinadas universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales, estableciendo una ventral exclusión respecto de ellos. Los que están matriculados en esas instituciones están excluidos, decía la glosa, y eso es lo que objeta el Tribunal Constitucional. Es, por lo tanto, la aplicación de tales exigencias referidas a las instituciones de educación superior de las cuales forman parte las que generan diferencias injustificadas entre estudiantes vulnerables que se encuentran en una idéntica situación, lo que resulta contradictorio al principio de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria. Esta era la objeción, pero resulta que, tanto en la posición que la entonces oposición defendía como en este proyecto, cuando es la sola voluntad de la institución de educación superior que decide no sumarse la que impide que el estudiante pueda acceder al beneficio, repentinamente, lo que generalmente era una discriminación arbitraria porque atendía algo distinto que era necesidad del estudiante, ahora pasa a ser algo tan obvio que ni siquiera necesita ser justificado. Porque no hay una justificación de eso, aquí no hay un problema, el proyecto no se hace cargo de esto. Y esto tiene una consecuencia. Y es que, como se trata de un sistema al cual las universidades, solo privadas, podrán decidirse a adherir o no, uno tiene razonablemente que preguntarse qué es lo que uno espera que ocurra cuando este sistema, el sistema de financiamiento institucional de la gratuidad, que tiene exigencias bastante más altas que este crédito solidario, respecto del cual las universidades públicas no pueden restarse, o sea que están incluidas por ley y las universidades privadas también pueden optar. Y después tiene un sistema de llamado crédito solidario como el propuesto en el proyecto, que tiene exigencias más bajas que el de el financiamiento institucional para la gratuidad, que le impone menos cargas, aunque también los carga, a las instituciones que participan y que también es voluntario. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que uno pensará que evoluciona? Que esto es lo que se está fomentando con la coexistencia paralela de estos regímenes. Y para eso lo que uno tiene que notar es cuáles son las diferencias entre los regímenes. El caso de la gratuidad de la ley 21.091 implica que las universidades quedan vinculadas a una función del arancel de referencia. Las universidades que no están en la gratuidad entonces quedan libres de eso. Y además, de esto se sigue entonces que las universidades que puedan ser financiadas a través de este crédito solidario tienen una espléndida razón para no formar parte de la gratuidad en la medida en que la ley les permite optar, lo cual quiere decir universidades privadas, instituciones de educación superior privadas. Y dentro de esas instituciones de educación superior privadas, claro, ingresar al sistema de crédito solidario frente a no ingresar tiene su riesgo, tiene sus exigencias y tiene su costo. Hay una garantía que tienen que asumir, hay ciertos límites a lo que le pueden cobrar a sus estudiantes de los seis primeros deciles, hay maneras de financiar la brecha. Por lo tanto, dentro de las universidades para quienes les conviene no entrar a la gratuidad sino quedarse en este sistema de crédito solidario, habrá un subgrupo que son universidades de elite a las cuales tampoco cuyos estudiantes vienen fundamentalmente del 10% más ricos y entonces tampoco se van a beneficiar, se beneficiarían de entrar al sistema de crédito solidario. Es decir, si uno pensara qué hacer legislativamente para acelerar un proceso mediante el cual ocurra en la educación superior chilena la segregación que ocurrió en el sistema escolar que termine con educación pública para los más pobres, educación particular subvencionada para la clase media y educación particular pagada para la elite. Si uno pensara cómo diseñar un sistema de financiamiento para lograr que eso se realice del modo más rápido posible en una esfera, en un ámbito donde todavía no está plenamente realizado, la conclusión sería algo más o menos parecido a lo que implicaría un proyecto como el que ahora se presenta sumado al régimen de gratuidad institucional que ya existe. ¿Y por qué? Si no era un principio tan importante que los beneficios debían estar vinculados a la necesidad del estudiante y no a la característica de la institución, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué respetar por qué dejar que la cuestión dependa de la adhesión de cada universidad? ¿Por qué la ley no puede simplemente disponer cómo se financian o cuál es el modo de financiamiento? Si la preocupación fundamental es por los estudiantes y no por las instituciones como en realidad parece serlo, si la preocupación fundamental es por los estudiantes, entonces evidentemente ¿por qué permitirle? ¿Por qué acceder a este régimen es una cuestión enteramente voluntaria? ¿Por qué los requisitos que la ley exige para este régimen son más bajos que los requisitos que la ley exige para la gratuidad? ¿Por qué es menos acreditación aquí que más acreditación allá? Etcétera. Yo creo que todas esas diferencias son diferencias que están vinculadas a la idea. Bueno, pero si esto no es sino un crédito y un crédito no es sino una manera de pagar el precio y entonces se respeta la libertad de cada uno, cada uno decide cómo lo quiere hacer, pero realmente con eso lo que se está haciendo creo yo, se está configurando un sistema de educación superior que reproduce exactamente las características que permiten predecir qué va a ocurrir en la educación superior, lo mismo que ya ha ocurrido en la educación escolar y que así es necesario empezar a solucionar para combatir.